Música Me han quitado las funciones por pedidos de Atalá Bucarán por pedido de Guillermo Lazo por pedido de los grandes empresarios por pedido de la izquierda democrática por pedido de los opositores traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio Música Yo soy uno más señor presidente de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo señor presidente El presidente de la república es quien tiene derecho a conformar su binomio Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo mediante un comunicado dio a conocer su respaldo al guayaquileño Otto Sonnenholzner el primer nombre de la terna Se equivocaron de persona Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres Música Música Compañeros y compañeras por nuestra revolución en apego a la verdad por mi esposa, mi madre y mis hijos hasta la victoria siempre compañeros Música 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 Música